La tierra, de acuerdo con muchos científicos, tiene billones de años. Tenemos inventos científicos que nos ayudan a datar qué tan vieja es la tierra. ¿Qué dices del libro llamado La Biblia que dice que la tierra tiene un poco más de 6.000 años? Bueno, lo que no escuchas, Cid, es que una vasta mayoría de los métodos indican una creación muy reciente. Pero para explicar, la vida sin Dios debes tener enormes periodos de tiempo, así que solo eligieron los métodos que parecieron indicar tal vez ha pasado mucho tiempo. Déjame explicar uno, datación por radiocarbono, todos han oído hablar de eso, y te mostraré por qué apoya una creación reciente. Todos los cuerpos están hechos de carbón, cierta cantidad desaparece continuamente. En cuanto mueres, comienza a desintegrarse. Digamos que el carbón en tu cuerpo es representado por este papel. Después de muchos años, una parte desaparece. Muchos más años y otra parte desaparece. Y muchos más años y otra parte desaparece. Y luego, bueno, otra parte desaparece. Podemos medir qué tan rápido pasa eso. ¿Ves lo que pasa? Tienes menos, y menos, y menos, y menos, hasta que finalmente no tienes una sola molécula de papel. Y los científicos miden cuánto ha muerto algo. Ellos cavan en el suelo, miden cuánto radiocarbono queda, y lo calculan. Entonces debió vivir hace miles de años porque casi no queda nada. Es lo que no te dicen, es lo que no le dicen a los estudiantes. Podemos desenterrar huesos de dinosaurios o carbón, que supuestamente fue enterrado hace cientos de millones de años. No debería haber un solo átomo de radiocarbono, tal como no puede seguir dividiendo el papel una y otra y otra vez. Y sin embargo, encontramos ese tanto de radiocarbono remanente de esas cosas. Dice que esos huesos de dinosaurio, esas semillas de carbón, es imposible que sean tan viejas como decimos, porque hay una enorme cantidad de radiocarbono remanente. ¿Y podría ser lo que la Biblia dice, un poco más de seis mil años? Y eso es lo que explico a las personas cuando voy y enseño en iglesias y en escuelas. Una vasta mayoría de la evidencia indica que esas cosas son muy jóvenes, exactamente como la Biblia lo dice. Muy bien, otro tema. ¿Hay alguna prueba de que una criatura se convirtió en otra criatura o el ciclo evolutivo entero? Absolutamente no hay prueba de eso. Lo que tienes es una variación dentro de un tipo de criatura. Es como todos los tipos de perros que hay. Tenemos chihuahuas y tenemos gran danés, pero todos vienen de la misma información que Dios puso dentro de la primera criatura tipo lobo. Y luego tienes todas las variaciones. Pero un perro nunca se convertirá en vaca y nunca se ha mostrado cómo podría pasar. Y lo que los evolucionistas harán, alinean cosas. Esto es lo que ves en los museos y los libros de texto. Y hablando de alinear cosas, el Museo Americano de Historia Natural tiene una exhibición de caballos. Dime sobre eso. ¿Cuánto alinean las cosas? Es un clásico ejemplo y lo vemos en los libros de texto y los museos. Alinean criaturas que tienen tres dedos y luego criaturas con dos dedos y luego criaturas que tienen una pezuña. Y serían criaturas pequeñas y luego medianas y luego grandes. Y dirán, eso prueba que el caballo evolucionó de una criatura diferente. Una vez más, recuerda que no te dicen la historia entera. Tenemos, ya que se volvió muy popular, muestran todas esas criaturas que encontramos en la misma capa de rocas. Así que, ¿cómo uno se convirtió en otro? Pero espera, espera, espera. De acuerdo, hablas de ciencia conmigo. Hablas de hechos científicos. Eso desacredita esa exhibición. ¿Por qué? ¿Por qué sigue ahí? Porque debemos pretender que sí pasó. Sí, pero ¿por qué deben? ¿Por qué tienen que pretender? Porque la única alternativa es que Dios creó los caballos. En un momento no había caballos y al siguiente momento sí. Y tienen una amplia variedad. Algunos de esos caballos ya están extintos, pero simplemente fueron caballos con muchas variedades. Como un perro tiene muchas variedades. De acuerdo, pero ¿qué hay sobre lo que oímos de vez en cuando? De esos eslabones perdidos, a estos mitades, a estos monos, que en realidad parecen casi humanos y ellos... Son historias, Sid. La evolución... Encontraron huesos. La evolución es... Pero espera, encontraron huesos. Puedo encontrar un triciclo y una bicicleta y una motocicleta y un carro enterrados en el suelo. Y puedo alinearlos y decir esto prueba que el triciclo se volvió un automóvil... Eso no prueba nada. Es lo mismo con los huesos. Es como debes pensar. Es una historia tratando de explicar las cosas como si Dios no las creó. Son solo huesos que se alinearon. No significa que uno se volviera otro. De acuerdo. Y como científico quiero que me ayudes. Esto es lo que no tiene sentido para mí. Dicen, sabes, que un mono se volvió un simio, se volvió humano. Esto enseña la ciencia. ¿Cómo entonces si eso fuera verdad? ¿Por qué no hay más mitad mono y mitad hombre caminando por ahí? Porque la mitad de algo no funciona. La mitad de una pluma no vuela. No puedes tener la escama de un reptil que se convierte en una pluma... ...y tratar de que ambos animales sean útiles de alguna forma. No funcionará. Dime, dime sobre las abejas, la polinización de las flores... Bueno, recuerdas que si no vas a creer que Dios creó diferentes tipos de criaturas... ...debes creer que algo se convirtió en algo más y en algo más y en algo más... ...y ellos lo alinean como del triciclo al carro. Excepto que lo hacen con huesos. Encontraron flores y plantas en diferentes capas de roca y les dieron ciertas edades. ...eligieron un método de datación que apoya su sistema de creencia. Es un sistema de creencia. Ellos creen que la floración de las plantas se desarrolló hace unos 100 millones de años. Es un marco de tiempo ficticio. No es verdad. Pero encontraron otros animales como las abejas. Estas no aparecieron sino hasta 20 o 30 millones de años después. ¿Cómo pudo comenzar la polinización de las plantas... ...y sobrevivir por 30 millones de años cuando no hay quien las polinice? No tiene sentido. Es uno de los muchos problemas de la evolución que no le muestran a los estudiantes. Y no sé por qué, pero debo decirte, tu historia sobre las ranas en África me sorprendió mucho. Bueno, solo hay dos creó cosas para despertarnos y sabemos que Él lo hizo. Hay cierta clase de rana que está en Sudamérica, donde pone sus huevos y luego se traga los huevos. Cancela su ácido estomacal. La rana hace... Bueno, pero ¿cómo haces para parar el ácido estomacal? ¡Buena pregunta! ¿Cómo hace eso? La evolución no puede explicarlo. ¿Cómo aprende una criatura a hacerlo? Luego, la rana pasa por todo ese desarrollo donde pierde la cola, se vuelve rena cuajo, le salen brazos y patas y se vuelven bebés ranas. Unas seis semanas después, la madre abre su boca y una camada entera de ranas sale de su estómago. Creo, convirtió su estómago en una guardería para nutrir a sus hijos y protegerlos. La pregunta es obligatoria. ¿Cómo es que la rana no se come a sus bebés mientras están saliendo? ¿Cómo lo ha...? ¿Cómo? Y la creación no es una ciencia ficción. Vamos, esta rana fue creada con esas habilidades, se le dieron esos instintos y fue para que estuviéramos estupefactos con la creatividad de Dios. Y ese es el propósito. Toda la variedad de la vida es para que nos atrajera al Creador que hizo todo y aún así pretendemos que se hizo solo. ¿Por qué no viste esto como científico que dice Dios es irrelevante? ¿De por qué no viste estas cosas? Porque si tomas a los niños pequeños y desde temprana edad ven programas de dinosaurios que enseñan esta idea de que hace billones de años estuvieron aquí y luego alinean cosas y pretendes que se hizo solo, es todo lo que han oído. Nos volvemos ciegos a cualquier otra posibilidad. Eso es lo peligroso de la educación americana. Se ha vuelto un adoctrinamiento. Muy bien, ¿qué hay sobre el gran cañón? Yo sé que le tomó millones de años formarse. Quiero ver su respuesta cuando volvamos.